Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Hoy voy a referirme a inquietudes que me han hecho llegar diferentes vecinos. Para comenzar, voy a plantear la situación de una vecina de San José de Mayo, cuya vivienda se encuentra en la calle Francisco Canaro 017, al comienzo de la misma, en la zona del parquizado nuevo. Ella manifiesta que por las obras allí realizadas se le ha construido una cuneta a medio metro de su casa y paralela a la misma, se pueden visualizar en la foto, de aproximadamente un metro de ancho por un metro de profundidad. En esta se acumula agua que queda estancada principalmente en los meses de invierno, con todo lo que eso conlleva, pero fundamentalmente destaca la humedad que le genera en paredes y cimientos de su vivienda. Esta vecina ya ha realizado reclamo más de una vez en el lugar correspondiente del Ejecutivo Departamental, pero la situación sigue incambiada, ya que no se le ha brindado una solución definitiva. Por eso es que pido que mis palabras pasen a la Comisión de Obras de este cuerpo y a la Dirección de Obras del Ejecutivo. En segundo lugar, me voy a referir al reclamo de un grupo de vecinos de Libertad de la calle Rivera y la Valleja, donde se encuentra la prasoleta de los fundadores. Su problema es que ante la presencia de lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, cosa que cada vez vemos con más frecuencia, las viviendas de cuatro padrones de dicha esquina se inundan por la gran cantidad de agua que baja del campo situado enfrente y por el desagüe de la calle Rivera. Estas aguas deberían correr y desaguar por los canales que pasan por debajo de la plazoleta y por debajo de la calle Rivera, pero la realidad es que esto no sucede. Desde que se inauguró la misma en el año 2001, los canales no cumplen su función en forma efectiva cuando las lluvias son copiosas, ya que el agua los desborda, cruza la calle, invade estas cuatro viviendas, llegando hasta unos 30 centímetros, con las consecuencias ya conocidas en paredes inmobiliarios. Por supuesto que esta situación también ha sido denunciada en múltiples oportunidades a los diferentes consejos municipales, pero hasta el momento no han recibido una respuesta ni solución. Ellos destacan que es una zona que ha crecido mucho en población. Incluso hay allí instalada una fábrica de ladrillos y lo que notan es que no se realiza mantenimiento ni del lugar ni limpieza de los canales, ya que en estos hay siempre agua estancada, abundante vegetación y basura, lo que impide aún más que cuando llueve se produzca en forma adecuada el desagüe de los pluviales. Reclaman además del mantenimiento de la plazoleta, el mejoramiento de la misma, ya que como se puede apreciar en la foto, solo cuenta con un árbol y un banco, ya que el otro está destruido, distando mucho de ser un espacio verde para recreo de los vecinos, algo tal necesario. En tercer lugar, los vecinos de Calle Rivera y Agraciada solicitan que se mejore el canal de desagüe de los pluviales que vienen de Calle Agraciada, ya que también está siempre con agua estancada, abundante vegetación, basura y también se desborda los días de lluvias copiosas. A estos vecinos les preocupa mucho cuando esto sucede, ya que al correr el agua con tanta fuerza, es un punto de encuentro de los niños del barrio que se acercan a mirar con el riesgo que esto conlleva. También es de destacar que una de las casas que se ve más afectada, el agua le envide el patio de acceso y en la misma habita un niño en situación de discapacidad, por lo que transitar con una silla de ruedas es imposible. Pido que mis palabras pasen al municipio de Libertad, a la Comisión de Obras de este cuerpo, a la Dirección de Higiene, Salud y Medio Ambiente del Ejecutivo. Y para terminar y en otro orden de cosas, quiero manifestar mi alegría y satisfacción porque en la Ciudad de Libertad se ha retomado el trabajo de comunidad saludable. Esta estrategia que comienza a funcionar hace ya bastante tiempo, siendo Libertad una de las pocas ciudades del país donde se lleva a cabo, se vio suspendida en el año 2020 por la pandemia y recién en el mes pasado se ha retomado. Realmente es muy reconfortante que esto suceda e implica el compromiso de toda la población. Felicito a todas las instituciones, organizaciones sociales, civiles y al municipio por permitir llevar adelante este trabajo. Pido que mis palabras pasen al municipio de Libertad y a la prensa en general. Muchas gracias.